Tengo una enfermedad. No es nada serio, sé que tiene cura. Así que voy al hospital y le explico al médico lo que me pasa. Doctor, me duele mucho la barriga. ¿Puede usted hacer algo, por favor? Me mira con cara rara, pero no le cuesta recetarme unas pastillas. Mientras está escribiendo, yo ya sé lo que me dirá. Tres comprimidos al día, uno cada ocho horas. Seis años de carrera para decir siempre lo mismo. Me tomo las pastillas religiosamente y a los tres días estoy mejor. Mucho mejor. A ver, sigo teniendo esta nariz, pero mi malestar ha desaparecido. Así que decido ir al hospital y agradecerle al médico que me haya curado. Cuando lo encuentro, el tío se descojona y me dice que en las pastillas no había nada, que era un placebo. Yo también me río. Al fin y al cabo, estoy curado. Y para mí, eso es lo importante. ¿Y para vosotros qué es lo importante? ¿Que las pastillas haya un principio activo o que os cure? Es decir, ¿la verdad o la utilidad? Cuando era pequeño, mientras leía libros como Teo se va de campamento, mi madre leía la Biblia y tengo una frase grabada a fuego. Nacho, los niños que no dicen la verdad van al infierno. Y no fue esa la única creencia con la que crecí. Tanto en casa como en el colegio me decían aquello de que la verdad os hará libres. Y es que ir a un cole de curas te marca. Así que parecía que todo mi mundo debería girar en torno a la verdad. Que debería buscar la veracidad de toda y cada una de las cosas y que si no la encontraba, es que esa cosa no valía la pena. Actué de esta manera durante mucho tiempo. Cuando mi mente veía, escuchaba o leía algo que pensaba que no era verdad, lo descartaba inmediatamente. Después de todo, así es como se supone que debe de funcionar, ¿no? Haces caso a las verdades y no se lo haces a las mentiras. Pero un día, en la universidad, un profesor me dijo el responsable de la comunicación es únicamente el comunicador. Yo también puse esa cara. Para mí era algo inviable. Es decir, ¿me estás diciendo que si yo le cuento algo a alguien y ese alguien no me hace ni caso, ¿qué pasa? ¿Que la culpa es mía? ¡No, hombre! ¿Qué me estás contando? Pero ese profesor era distinto. Era carismático, era convincente, persuasivo. Y hubo algo en él que me llevó a aceptar esa frase. Eso y el deseo de aprobar la asignatura, claro. Al principio me costó, no lo voy a negar. ¿Cómo no iba a tener su parte de responsabilidad el canal, el mensaje o incluso el receptor? Eso violaba todos los principios que había aprendido hasta la fecha. Pero cuando la acepté totalmente, sucedió algo curioso. Empecé a fijarme mucho más en el vocabulario que usaba, en los ejemplos que ponía, en las metáforas que elegía, hasta que un día, en una exposición en clase, salí aplaudido. Ese día me di cuenta de que existe algo más poderoso que la verdad, la utilidad. Y es que esa frase probablemente no sea cierta, pero creerla supuso un cambio en mi manera de trabajar, un cambio a mejor. Porque si yo creo que la comunicación depende de otros, siempre me puedo excusar si fallo. Es que este no me escucha, es que este tío está sordo, es que aquel no me entiende. En cambio, si yo creo que la comunicación depende única y exclusivamente de mí, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, todo lo que pueda, para que salga bien. Porque sé que no hay ningún tipo de excusas. Si está sordo, escribiré en carteles para que pueda leer lo que digo. Si no me escucha, encontraré algo interesante que le llame la atención. Si no me entiende, cambiaré las palabras y usaré un vocabulario más sencillo para que el mensaje sea más claro. Ahora, cuando mi mente detecta algo que no es verdad, a continuación me pregunto, ok, tiene toda la pinta de no ser cierto, pero, ¿me puede ser útil? Porque al fin y al cabo, para mí, no es tan importante que la pastilla tenga un principio activo como salir del hospital y que no me duela la barriga. Y si la verdad os hará libres, la utilidad os hará mejores. Gracias. 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 Gracias.